Hola, buenos días, cordial saludo para todos. Bienvenidos a la noticia de mañana. Al despertar el día, Colombia y el mundo amanecen con nuevas noticias. Unas son buenas, otras no tanto. Pero siempre son nuevas, siempre son noticias. Y siempre las trae Juan Gosaín y Radio Sucesos RCN. Líderes en lo nuevo. Líderes desde el corazón de la noticia.